Luchadores Profesionales Luchadores Profesionales Luchadores Profesionales Si la marca no llegó a la conferencia Si la marca no llega el día de hoy Es porque lo único que quiere decir es que él tiene miedo Lo único que yo estoy viendo es que ustedes tienen miedo Como siempre, aquí hay un contrato Un contrato para que se realice esa lucha Díganos, si quieren que se realice, aquí estamos Si no, si te quieres seguir guardando como siempre Protegiendo como siempre Díganos, nos vamos sencillamente Que firme el señor, después de él firmamos nosotros Y a partir de hoy, el que manda Aquí soy yo Pero yo no hice nada Yo no hice nada Yo no hice nada Yo no hice nada No hice nada ¡Suscríbete!